Pero se encuentra con otra buena intervención de Valdés, va a llegar el gol de Gese Y Ronaldo ve al canterano, Gese que dispara desde la frontal y supera por debajo a Víctor Valdés Era en el minuto 90 de partido, quedaba el tiempo añadido, un gol que dio emoción en los últimos minutos de encuentro Pero el Real Madrid que no podría marcar el segundo